El Grupo Socialista básicamente votaron en contra de esa propuesta y lo que queremos es que se nos diga cuál es la alternativa. Si ha pasado ya un mes, es importante que conozcamos cuál es la alternativa, cuál es el convenio que se nos propone para colaborar con el consorcio. Esperamos que eso se pueda hacer cuanto antes y, lógicamente, poder seguir avanzando.